¡Muy buenas, Zpixxs del aparato! Bienvenidos a un nuevo vídeo más de Binding of Isaac After... No, 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 Antiverse, Antiverse, vamos a jugar a Antiverse porque todavía no sería Afterbirth Plus y... Aquí, mmm, Antiverse a muerte porque, guapísimo el mod, la verdad, estoy flipándolo muchísimo con el mod, pero muchísimo, muchísimo Y, eh, ayer, anteayer, anteayer para mí, me desbloqueé el nuevo, el nuevo personaje de... Bueno, uno de los nuevos personajes de Antiverse, tras darle ahí a... cañita, básicamente Acabé desbloqueándome el último personaje, bueno, el personaje como secreto, y vi toda la parte secreta Y luego hice, pues, un vídeo enseñándolo y tal a vosotros y, bueno, le metí bastante tiempo para sacarlo Yo lo hice, un combo bastante guapo, ¿cómo lo hice? Más fue, o sea, hice un vídeo, el vídeo que yo hice de cómo desbloquearlo era en otro archivo, con trucos, en plan, para hacerlo rápido Y yo lo hice, que, por cierto, gracias al chaval que me lo dijo por Twitter, que es muy, muy guay, la verdad Yo, uy, el pelo siempre, siempre, pongo el pelo aquí en la mierda Yo lo hice con un combo más fuerte que ese todavía, o sea, fue absurdo, acabé muy, 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 muy fuerte Porque me mataron la primera vez intentándolo, que desbloqueé todos los cuchillos y me mató el boss final Y luego lo hice muy fuerte Y muy guay, muy guay, si queréis ver cómo se desbloquea el personaje, os vais a la descripción Que dejaré un vídeo, o si no, el vídeo anterior a este debería ser No, el vídeo anterior no a este, el vídeo, varios vídeos anteriores a este debería ser el vídeo importante Y nada más, vamos a continuar Va, me decía a veces que va un poco retrasado el audio, lo sé El programa este que uso me retrasa la cámara con el audio un poco y a veces hace cosas súper raras Y normalmente no se notan cuando está en pequeño mi cámara Pero aquí se nota a veces, y no sé qué coño pasa Tengo que buscar una manera de arreglarlo, pero no tengo tiempo Físicamente y, buah, dentro de un mes o dos que tendré un montón de tiempo libre Intentaré ponerme a arreglar cosas, mejorar un poquito la calidad del canal en ciertos aspectos Que me molestan Y nada más, vamos a empezar a jugar ya Ahí estamos No te cueres tan pequeña la cámara, no la quiero Así está bien, sí, así está bien Ponemos el juego en grandecito Y le damos a jugar Vamos a empezar a jugar Eh, sí, el Real Platinum God Y vamos a hacer un nuevo rank con el nuevo personaje que todavía no lo he probado Eh, tiene Jakov y, eh, esa Jakov, perdón Y tiene Más uno de vida Dos más uno Y ataque uno más tres Se ve que el negro Como que será más lento y más débil Pero tendrá más Uy Tendrá más Voy a jugar el normal, por cierto, para probarlo Hay una hojita adicional Que tendrá, supongo, que Los nuevos jefes, ¿no? Claro, ahí, ve El cuchillo Lo vencí en normal Pero bueno, ahí está Vencido En fin Eh, sí Tiene el nuevo jefe solo, ¿verdad? Sí, el del cuchillo Es el nuevo, básicamente Pues vamos a jugar el normal Me voy a poner los cascos que no he puesto Y vamos a ver qué tal se da esto Me van a petar el culo, ¿verdad? Me van a petar el culo Vale Eh, uff No aparece bien el daño reflejado Supongo Se mueven a la vez Hostia, pues esto va a ser una putada, ¿eh? Y tiene un corazón azul también Vale, entonces si yo entro con uno El otro entra automáticamente Tengo que asumir Eh, es que pueden estar muy rotos O sea, es un personaje Que puedes romper mucho Si te lo curras, ¿eh? No sé si vamos a hacer Los nuevos pisos con el personaje Hostia, y se puede quedar uno atrás del otro Oh, qué grande, ¿en serio? En plan, mira Puedo venirme aquí Y dejar a uno atrás del otro Y ahora cuando se muevan No se mueven al unísono De hecho, puedo ponerlo En la posición que a mí me dé un poco la gana Esto es muy de juegos de puzzles, ¿no? No sé cuántos juegos de puzzles habréis jugado Pero en muchos juegos de puzzles Es típico ese razonamiento Me gusta mucho O sea Eh, mis 10, señores Se lo han currado ustedes Uh, escapular Esto puede estar muy roto Si tienen vidas independientes Un segundito Vale, espérate, quiero hacer Si yo este lo meto aquí Y ahora voy por separado Uy, un segundo Hostia, esto también Esto también es una putada Espérate Nada, se vuelven a juntar Eh, se pueden hacer cosas bastante interesantes Incluso abajo te ponen los controles distintos Mira, ahora voy a entrar a la sala otra vez Te ponen los controles distintos Y tengo que ver quién es el que tira las bombas de los dos Pero Oh Las píldoras se usan automáticamente Hostia, las píldoras se usan automáticamente al cogerlas Y supongo que no podrás llevar tampoco cartas, ¿verdad? Lo cual no tiene ni un puto sentido Pero bueno Mira, eso, los controles Te vine aquí, todo chulo Entre los dos Para que vayan haciendo cosas Al parecer Ah, pues No puede ser, ¿verdad? Puedes tener dos usables Cada uno de ellos puede tener un usable ¿Qué me estás contando, amigo? Uy, es verdad Digo, vaya mierda, jefe Pero ¿qué me estás contando? Qué roto, ¿no? Oh, fuck Hasta que llegué el void Esta va a ser una de las combinaciones más rotas del juego ¿Qué pasa si muere uno de ellos? Tengo la curiosidad de saberlo Es que ahora mismo tiene más vida uno que el otro, ¿eh? El tonto tiene ahora mismo más vida que el otro Creo que si muere uno Simplemente me volveré más débil A lo mejor, ¿no? No tiene por qué ser muerte No sé, tío Es un personaje No sé si será muy difícil o muy fácil jugarlo Pero así por lo pronto Es bastante curioso Vale, vida Espérate, ¿puedo elegir quién coge? Uno para cada uno Hostia, no puede ser, ¿verdad? No vamos a hacer los pisos adicionales Quiero jugar primero normal con Jacob para ver qué tal Oh, míralo Lo estoy llegando por la espalda Buah Estoy flipando un poco, ¿eh? Pero eso, vamos a pasarnos el run normal y luego ya veremos Hostia, esto va a ser una putada Aquí no pueden entrar los dos Mierda Bueno, pueden entrar los dos Pero me lo tengo que currar bastante Y hay que tener muchísimo cuidado Es que este es el típico bicho rojo ¿Sabes? Que aparece en los pisos estos más bajos Pues el mismo Cuidado, Dor Qué grande es este mod, de verdad Es una lucina, en serio O sea, es flipante Yo... Y que todavía no me desbloquea, por cierto, al otro personaje Creo que con estos dos No sé si puedo tener dos dobles de corazones azules A la vez, no sé Pero me tengo que desbloquear al otro personaje y a ver Este personaje en cooperativo ¿Cómo tiene que ser? Porque en cooperativo a 4 Pillar 4 de estos personajes Tiene que ser lo más absurdo del mundo, chao Uy, me han dado Pero fijaos que todavía no han tocado uno de los dos Solo están dando a uno Vale, vamos a poner aquí una bomba Y vamos a... A correr Un segundito ¡Eh! ¡Oh! Ponen bomba a los dos a la vez ¡Uh! Estigmata Lo ha cogido Hay que equilibrarle en la vida, ¿eh? Hay que mantener más o menos la vida igual Y... Supongo que los ítems que llevarán serán Compartir... Es que no lo sé Es que no lo sé No me digas que llevan stats distintos O sea Es como jugar cooperativo Pero tú solo Por lo cual Solo uno de ellos tiene la velocidad de ataque aumentada Correcto Solo Jacob tiene más velocidad de ataque Creo que ha sido el que ha cogido el objeto antes Madre mía Pero qué puta salvajada O sea Puedo tener distintos combos de lágrimas con cada uno Esto es absurdo Esto es absurdo Hostia, chaval Cooperativo pero sin cooperativo Juega cooperativo Tú solo Ah, mira Puedes acceder aquí Incluso La siguiente vez Si quieres Uh, eso está curioso La leche se va a coger este pavo Espérate Vayamos a tener cuidado De no entrar a la trampilla Que creo que si entra uno sería parda Hostia Hostia, vale Un segundo Tú Te vas a encargar de volar Yo creo que tú vueles Ahora tenemos uno que vuela Y tú te vas a encargar De la De defenderte Y de hacer un poquito más de daño No sé No sé cómo va a salir esto Pero me mola el tema de ir repartiendo roles A ver, pero Ahora va a ser muy difícil moverlos a los dos Porque ahora sí que cada uno va a ir un poco más a su ritmo A ver si consigo vuelo para el otro Y mucho mejor Entonces ahora veis que uno hace mucho más daño que el otro Hay que tener mucho Mierda, mierda Ya me estoy pinchando Ya la estamos liando Tío, 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 tío Cuidado, cuidado Qué susto Por ejemplo en esta sala da un poco más igual Pero Uh Buen trinket Supongo que los trinkets sí serán el mismo para los dos, ¿no? No lo sé A lo mejor ni eso Pero bueno Uno hace daño y el otro va escapando, ¿no? Es como Una pasada O sea Flipándome, Ayo Uy Quieto ahí Tengo que probar el cooperativo No os preocupéis que ahora arranco el cooperativo Lo que pasa será casi de lo último que suba Cuando tenga más cositas de bloquear Pues aguas con mi pareja cooperativa Nada interesante Pero bueno, tampoco ha pasado nada Quédate ahí, compañero Oye, si entro aquí En plan Espérate Un segundo Quiero eso Quiero que vayan cada uno A donde estoy distinto Porque Un segundito ¡Dios! Qué asco me da Vale El tema de la vida Regular, ¿no? O sea, y uno puede correr más que otro Y todo Es que es una cosa súper absurda, tío Es una pasada Madre mía Es que me quedo muy loco O sea, en cooperativo y tal Vale, pero Que en plan tiene sentido Pero aquí No sé Estoy flipándolo mucho Porque hay una mecánica Que mola un montón O sea, esta gente ha tenido un montón De imaginación Con mecánicas de jefe Con un montón de mierda Se le han ocurrido Muchísimas cosas súper interesantes Cosas que ni siquiera Los desarrolladores principales Hostia, que se al morir explotan Cosas que eso Ni siquiera los desarrolladores principales Del juego Se les habían ocurrido Y es una Joder Es que no tiene ningún sentido Probablemente este ranga Cae muriendo O sea Tiene pinta De que no voy a subir mucho Si estoy grabando bien y tal Porque No me fío Ni de mí mismo ya Sin problema Vale, vamos a abrir este cofre Unas cuantas moneditas Eh, cuidado Mierda, tío Para evitar salir de habitación Fuck Hostia ¿Qué pasa si muere uno? Es que necesito Tengo la curiosidad De saber qué pasa si muere uno Debería Debería haber pillado vuelo Para los dos Para nadie, eh ¡Ah! Espérate, vamos a hacer que muera uno Vale, pero no Ese Quiero que muera O sea Si yo hago que muera uno Vale, ha muerto ¡Muerden los dos juntos! ¡Guau! 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 Vale, vale Lo que imaginaba realmente Vale, ahora Ahora que ya los he matado Lo que yo quiero es probar Los desafíos Eh... Uy, estos son los secretos Desafíos Vale, tengo Por ahí el que me desbloqueó Este Jefe Vamos a probar desde Scatman Los desafíos que están todavía Porque hay algunos que no están desbloqueados Vale, Scatman tiene pinta de mierda Todo, ¿no? Ah, no disparo Tendré bombas Que serán bombas mierda Probablemente Eh, de hecho Pues no sé por qué no me pongo Lo de ver los ítems Eh, F4 no F7 Vale ¡Hostia! Tienes un montón de mierda Y... Con esto ¡Oh! No afecta Una polla pa' tu culo Chaval Vamos a pasarnos Lo peor que afecte este Por lo menos O sea En serio voy a tener que No puede ser, ¿verdad? ¡Eh! 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 Vale Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Eso no lo sabía yo Eso no lo sabía yo, eh Cuidado Esto Solo saca de esta mierda En concreto Vale Vale, el daño me lo hacen Como yo suponía Pero... ¡Uh! ¡Amigo! Que eres una mierda tú Pues vas a morir también Como una perra ¡Dios! Que si reviento ¡Dios! Que piso la mierda Y salen más mierda ¡Dios! ¿Qué es esto? ¡Jejeje! Que me... Ah, vale Me van como siguiéndole Este desafío en la polla ¡Mira cómo se tanquean mis disparos! ¡Pumba! Si la toco no afecta Pero... ¿Y lo que mola? ¿Y esto? Aparte o soap Eh... No sé si habrá... Supongo que no habrá sala del tesoro Vamos a asumirlo Porque tampoco es que sea muy buena Vamos a ir tirando esto todo el puto rato Pisamos la mierda Y salen más mierda ¡Pues no! ¡Nada! Estoy lleno de mierda Estoy lleno de mierda ¡Atacad! ¡Atacad! La legión de mierda La legión de mierda Ataca de nuevo Pero es difícil manejarla Porque van un poco a su rollo ¡Uy! ¡Uy! Me persiguen Vale, es un poco... Es un poco extraño esto Pero se va... Se acabará liando muy parda Básicamente Es que si me escondo aquí dentro No me pueden dar ¡Pumba! ¡Pumba! ¡Uy! No puedo llegar ahí ¡Qué lástima! ¡Vamos! ¡Ejército de mierda! Vaya... Vaya ejército de mierda Ya llevo, chaval ¿Hasta dónde es? Por cierto, esto ¡Yuhu! ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¡Uh! ¡Uh! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡No, no! Ese no era mi plan Se va... Se va un poco la olla Disculpadme Voy a morir, ¿verdad? Pero quería probarlo Quería probar todos los desafíos y tal Probando cositas, la verdad ¡Ah, tío! ¡Qué guay este ítem De pisar las mierdas Y que... ¡Qué cosa más rota De romper las mierdas Y que salgan mierdecitas Que no hace mucho daño, tío Pero... El por culo que dan es pequeño Bueno, aquí van a pasar de mi culo Las moscas, deberían No me persiguen Pero me hacen daño igualmente No, o si me persiguen Bueno, estas no me hacen nada ¡Vamos a atacar! ¿Estás muerto? ¡Eh! Te he pillado, tío ¿En serio? Te estás yendo a la mierda ¡Ah! Que se rebota así mismo el puto Lleva un montón de cosas súper extrañas De ítem y tal ¡Eh! Esto me da más daño No sé si el daño afecta A mis criaturas ¡Eh! ¡Ah! ¡Vamos, criaturas! ¡Atacad a todo el mundo! Supongo que será hasta mamá ¿Quién sabe? O sea, es un desafío que... De por sí ¡Ah, eh! Está chulo y tal El tema de las mierdas Pero... Eh... No son muy fuertes Que digamos... ¿Te imaginas que aplican Guppy? ¿Te imaginas? ¿Es que te imaginas? ¿La puta rotura, chaval? Ah, lo he convertido en mierda Zep ¡Cubridme! Vamos, vamos Vosotras ir saltando Ir saltando y... ¡Ahora, atacad! ¡Atacad! ¡Atacad! ¡Defended a vuestros amos! ¡Uy! ¡Madre mía! ¡Está muertísima! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Soy el señor de la mierda! No estoy roto ni nada ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Qué guay! Espérate, espérate Que vengan a por mí A ver, con enemigos Que saltan a por mí Es mucho más fácil esta mierda ¿Sabes? ¡Na, na, 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 na! ¡Helddown! ¿De verdad me haces esto? ¡Hijo puta! ¡Ay! Este es dorado Este seguro que es esta monedita ¿Verdad? ¡Se llama un euro! No, ha hecho una batería ¿Qué es eso? Como cambiaron el... Bueno, este... Este lo dura poco ¡Madre mía! ¿Cómo se dispersan las mierdas, tú? ¡Bomba! Segundo Que me he dejado una mierda por aquí Me he dejado la caca Caca culo, pedo piso ¡Eh, eh, eh! ¡Sí, qué gracioso! ¡Qué tonto soy, en serio! ¡Ay, lemao! ¿Cómo coño me cargo yo? ¡Venga ya, tío! Llega un momento que te quedas sin recursos, ¿eh? Bueno, vosotros no me vais a dar demasiado problema ¡Ay, me habéis tocado, hijos putas! ¡Hijos putas! Quiero que llegara un momento que me quedaré sin bombas, ¿no? Supongo Uy, esta roca me... Me gusta bien poco Bueno, esos han salido hoy en medio Han tenido un problema muy gordo, ¿eh? Es que tiene pinta que si la toco me voy a hacer daño, ¿verdad? Tiene toda la pinta Digo yo Digo yo Yo, es que mirad por donde voy todavía Se avanza súper lento con esta mierda ¡Ah, ha dicho mierda! Vamos a hacer chistes de mierda en los comentarios Por favor, todos los comentarios llenos de chistes de mierda Ya, en pedero ¡Uh! Esto va a ser feo por un motivo muy simple ¡Uy, estoy atrapado! ¡Adelante! ¡Adelante, Gadgeto! ¡Mierda! ¡No, no, 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 no! ¡Ah, hijas de puta! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Defendedme! ¡Defended a vuestro rey! ¡Defendedme como podáis! ¡Ahí, ahí! ¡Dale! ¡Defendido! Bueno, pues estoy a medio corazón de vida A ver cómo hacemos esto ¡Ahí! Básicamente me voy a cubrir por aquí Me voy moviéndome poco a poco Y las mierdas se encargan de hacer el resto ¡Vamos, vamos, vamos! Eh, tenéis que romper esto No sé si os estáis dando cuenta ¡Qué bonitas las retexturizaciones de la mayoría de enemigos, eh! Vale, ahora Lo que nos movemos por aquí un poco ¡Venga, venga! ¡Vamos, vamos! ¡Matad! Pero vamos a romper esto Que ahí más mierda siempre viene bien Madre mía, como se lo curran, ¿no? Me siento fuerte En verdad Lo problema es que no sé si van a ser suficientes Porque están muriéndome unas perras ¡Ay! ¡Que me dan! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vosotras podéis! ¡Vosotras podéis! ¡Ey! ¡Soy la más fuerte! ¡Oh! Casi he pillado la mosca esa No sé qué... ¡Ah, sí! El booster pack Son cartas, básicamente Saldo de diamante Que no me está mal Hangelman Temperance A la mierda, Temperance De full Y me voy a llevar de Hangelman Y vamos a ver que ahí la sal del demonio ¡Ah, muy bien! Pues esto es horrible Esto es horrible Me va a reventar Me va a reventar Bueno, que sepáis que se acabó el desafío, eh! ¡Venga! Nada, me ha matado a todas las mierdas Me ha quedado fuerísima No puedo hacerle nada Bueno, básicamente Recargar las mierdas Si voy pudiendo, ¿sabes? Y tal Es lo único que puedo hacer ¡Ey, no! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Matad! 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 ¡Venga, tío! ¡Lo tenéis ya! ¡Lo tenéis! ¡Lo tenéis! ¡Lo tenéis! ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Oh! Yo creo que esto va a ser hasta mejor que la mierda En verdad no Pero bueno, ya es para acabar el run Total Es que voy a morir O sea, no voy a aguantar mucho en este run No entiendo muy bien cómo jugar este desafío En plan Vale, entiendo lo que hace No os creáis que en plan Que no entiendo cómo se juega ni nada Sino que No tengo una estrategia clara Ahora mismo para este desafío Entonces Como un poco ¡Me cago en Dios! ¡Venga, que te follen ya ellos! ¡Venga, tío! ¡Oh! 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 ¡Eh! 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 ¡Cacas para todo! Esto también Más cacas ¡Hostia! ¿Puedo tener cacas de maíz? ¡Madre mía! ¡Qué nivel! No sé si las del maíz serán más fuertes o algo ¡Madre mía! ¡Venga, pedorro! ¡Venga, pedorro! ¡Venga, el hombre culo! ¡Vamos, señor culo! ¡Ahí está el señor culo muriendo! Se controlan fatal Los bichos estos Si por lo menos Fuesen tipo arañas y tal Pero van muy, muy, muy A su re... Bueno, se acabó Ya hemos perdido, ¿no? Porque las mierdas No nos pueden seguir volando Ah, pues se acabó el run Tengo que gastar bombas, ¿sabes? Para matar Las putas arañas asquerosas ¡Qué asco, tío! ¡Hostia! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Hala! Lista, que eres muy lista tú ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Sálvenme! ¡Sálvenme! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vení, vení! ¡Ven aquí! ¡Vení, boludo! Ya está Yo entro aquí ¿Por qué? Pues porque puedo ¡Ah, que no tengo... ¡Uy! Me he hecho daño, me he hecho daño, me he hecho daño Me he hecho, me he hecho daño Me sigo haciendo daño porque soy subnormal ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Piam! Se acabó el desafío ¿Cuántos vamos de vídeo? Estoy ya, claro Ya sabéis que yo Lo vamos a ir dejando por aquí Yo porque ya sabéis Cuando yo juego Juegos nuevos y tal Los primeros runs Con el gan Yo me paso igual Y con el otro también Suelo jugar 30.000 millones de partidas Por vídeo Porque he jugado dos en esta vez Pero Por el tema de que muero mucho Estoy descubriendo cosas Más que nada me interesa descubrir cosas Experimentar a ver que hacen X cosas Y no me interesa basármelo todo De hecho probablemente no me consiga Pasar todo ni de coña Del Antiverse Antes que salga Afterbirth Plus Pero cuando adapten el Antiverse a Afterbirth Plus Entonces Me lo pillaré todo Es que de hecho el Antiverse Es que va a ser como un siguiente LC a Afterbirth Plus Que vamos a ir completando Cuando salga Esto va a ser una pasada Cuando salga bien full Con el Antiverse Plus Va a ser increíble Pero nada Lo vamos a ir dejando por aquí Y espero que os esté gustando el mod Espero que os gusten mis vídeos Y los que estéis por aquí nuevos Que supongo que habrá gente nueva Siempre va llegando gente nueva Pero en Navidad suele llegar más gente nueva Por el tema de las vacaciones y tal Y si os gustan mis vídeos Y os queréis suscribir Pues ahí tenéis el botón de suscripción Si los veis a menudo Y no lo habéis hecho todavía Ahí lo tenéis Y los que estéis suscritos Recordad que tenéis una campanita En el botón de suscripción Al que podéis darle Para que Youtube os avise por correo O por anotaciones de Youtube O por donde queráis De mis vídeos Así que nada más Nos vemos en el siguiente vídeo Nos vemos Perdón nos vemos Es que ya no sé ni pronunciar Nos vemos en el siguiente vídeo Un abrazo Y The Pixel Cierro